Marcelo Gerling es el Secretario de Turismo, Cultura y Deportes, y en tal sentido lo consultamos. Marcelo, Juan Isai, te saluda desde Radio Total, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Juan, y buenos días a toda tu audiencia. Bueno, gracias por atendernos. No, por favor, faltaba más. Sí, 20 horas en el auditorio, hacemos una nueva reunión del Foro Cultural, pedida por el Intendente, para, bueno, conversar con las instituciones, la gente de la cultura, y bueno, y explicar algunas cositas que se están haciendo. Ajá. Así que eso sería más o menos lo... ¿Cuál es el...? Perdón, eh, me he ido cortada la charla. ¿Cuál es el temario, Marcelo? De la parte de la municipalidad, plantear dos o tres cuestiones, la primera del Centro Cultural, después algunas acciones que se hicieron durante el verano, cómo fueron las escenificaciones teatrales, cómo vamos a continuar, lo de la integración de los códigos QR, más alguna propuesta nueva para hacer en la ciudad, y bueno, y después escuchar a los distintos grupos o referentes culturales, más o menos cuáles son las inquietudes de Bech. Claro. No es tampoco tan, digamos, más allá de algunas cuestiones que podamos de parte del Intendente a plantear que se están haciendo, escuchar a ver qué es lo que opinan ellos, y que den su opinión y que si surgen iniciativas nuevas, escucharlas y analizarlas, y profundizar el diálogo, digamos, entre las instituciones, la gente y la cultura y la municipalidad, ¿no? Eso sería más o menos en línea general el temario. Está bien. Recién mencionábamos con Gastón una suerte de paralización de obras, paralización o demoras o ralentización, podríamos decir, de algunas obras que incluyen, por ejemplo, el Centro Cultural, que ha sido el motivo de varias de las últimas reuniones del Foro Cultural. Sí, sí, es verdad. Hay como una paralización de obras debido a modificaciones que surgieron en su momento del Foro Cultural y que se están plasmando en los planos y en el análisis de costos. Y bueno, va ahí justamente quien está a cargo de la obra, por parte de la arquitectura de la provincia, ¿no? No por parte de la empresa, a explicar qué es lo que se lleva hecho, cuál es el grado de avance y cómo va a continuar esto. Ah, ¿qué decir que, bueno, hay una ralentización? ¿No tiene que ver esto con el suministro de fondos o sí? No, 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 no. Lo que yo interpreté, lo que hemos hablado con el ingeniero Maffei, no tiene que ver con cuestiones... Creería que no es cuestiones al contrario, creería que es una cuestión de detalles del programa de obras por parte de la arquitectura de la provincia, que es lo que están esperando, que bajen. Ah, está bien. Eso se debe a la modificatoria en los proyectos que surgieron hace ya más de un año a pedido del Foro Cultural, cuando recordarás, por ejemplo, que se trató el tema del escenario, las modificaciones, el tema de los talleres culturales, las modificaciones, el lugar para el Museo Artemio Elisio Guaman Poma, bueno, todo eso ha generado modificaciones en el presupuesto y se estaba esperando la finalización de esto para que pueda ejecutarse. Claro. Pero lo va a decir, creería que lo va a aplicar él y, bueno, si hace falta que venga gente de la provincia, seguramente el doctor Laurito la traerá, como ha pasado en otras oportunidades, ¿no? Seguramente. Así que, bueno, 20 horas. En cuanto a la... ya que estamos y aprovechamos el llamado, juegos deportivos Evita, que se habían suspendido días pasados, ¿hay fecha de realización? Sí, comenzaron a hacer la realización en la etapa local del fútbol, en el club engranaje, y van a continuar mañana. Bien. Y ya a partir de la semana que viene ya hay actividad todas las... prácticamente 3, 4 días de la semana, en lo distinto, no olvidemos que son casi 17 disciplinas deportivas, ¿no? Bien. Y hay 2.000 chicos y adolescentes inscriptos para participar de la ciudad. De la ciudad. Y el renglón de turismo ya planificada vacaciones de julio, ¿no? Ya estamos en eso, bueno, por lo pronto ahora son las actividades para el aniversario de la ciudad, el 24. Claro, ahí está. Y ya estamos también viendo todo lo que es vacaciones de julio, y no, y ya estamos viendo todo lo que va a ser el verano también. Sobre todo con la parte de... ya se comenzó a plantar la arboleda de Banco Pelay nueva, son 900 autos más que se van a plantar, se vamos 400 plantados, y bueno, y se va a empezar a ver también la licitación por el tema del reculado de arena para Banco Pelay y la isla, la adquisición de algunos materiales también para lo que sería la isla, más la parte de accesibilidad para Banco Pelay, y otra más para la isla, así que no, no, ya estamos viendo todo eso. Bien, Marcelo, muchas gracias. Juan, muchísimas gracias a vos y un saludo a toda tu audiencia y a tu disposición. Igualmente, señor, buen día. Marcelo Herling, o Herling, o Herling, como se le suele decir, al secretario de Turismo, Cultura y Deportes. Gracias. Gracias.